El ejercicio al que se le llamó Queremos conocer a nuestros candidatos a diputados al que convocó el Consejo Coordinador Empresarial de León y la primera conclusión es que los aspirantes a este puesto a diputado local o diputado federal tienen una idea muy poco clara de cómo llevarán a cabo sus propuestas de campaña. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Gurayev, detalló que fue un 60% de los aspirantes en los distritos de León los que participaron en esta convocatoria, 40 de los 67 contendientes acurules, destacando los candidatos de la coalición PRI-VERDE-PANAL así como los de Movimiento Ciudadano como los únicos en entregar sus respuestas. Correspondientes a los resultados, el perfil político es predominante en los partidos políticos que se les llama grandes, teniendo candidatos con mayor experiencia en el ámbito legislativo. Por otro lado, los partidos recientemente creados proponen aspirantes con un corte más social de activistas o de ciudadanos. La mayoría de los 40 candidatos que enviaron sus respuestas demostraron una falta de ideas claras respecto a su gestión como diputado, siendo muy pocos casos aquellos en los que se tiene una propuesta concreta en beneficio de la sociedad. Pues estos son los saldos de este primer ejercicio. Vea usted lo que dice Gustavo Gurayev, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. Porque vimos pocas propuestas puntuales, es decir, pudiéramos pensar que pocos candidatos, pocos diputados llegan ya con una idea clara de lo que quieren hacer. Y más bien siguen en la lógica y en la dinámica de lo que es la lógica de la dinámica tradicional del Congreso, de seguir lineamientos de un coordinador parlamentario. 27 de los 76 candidatos de León se abstuvieron totalmente, ni siquiera contestaron el ejercicio que les propuso el Consejo Coordinador Empresarial, que era contestar básicamente un cuestionario. Uno de los que no contestó es precisamente un empresario y además un candidato ciudadano. Su vinculación al panel es relativamente reciente, Juan Carlos Muñoz, que aspira a ser diputado local por el séptimo distrito. Un partido político, también en su totalidad, ninguno de sus candidatos respondió, ese fue el Partido Humanista. Por otro lado, y como se mencionó previamente, fueron los candidatos de Movimiento Ciudadano y los de la coalición Priver de Nueva Alianza quienes hicieron la tarea y cumplieron con estas respuestas.